¿Cómo es que a los desafíos habituales de los adolescentes le agregamos este desafío en la época en la que vivimos? Esta eclosión, esta globalización de la comunicación, que se ha globalizado todo, menos los valores, menos las cosas que debieran estar globalizadas. Pensamos a veces que la adolescencia es un constructo social, es algo, bueno, yo adherí muchos años a esa teoría, los investigadores y psicólogos pensamos que se construye, que es una necesidad de las sociedades, de la civilización, tener hijos adolescentes. Entonces, resulta que hoy las neurociencias y la psicología evolutiva nos demuestran que esto no es así. ¿Por qué? Se han hecho muchos estudios en torno a Shakespeare y la naturaleza de la adolescencia. Ustedes saben que William Shakespeare, hace más de 400 años, ya perfilaba a un adolescente, claro, refiriéndose solamente a los varones en aquella época, de cómo era la naturaleza de esa adolescencia. Y entonces Shakespeare, aquí está en un inglés antiguo, pero la traducción es esta. Desearía que no hubiera edad intermedia entre los 16 y los 23 años, o que la juventud humana durmiera hasta hartarse, porque no hay nada entre esas edades, como no sea dejar embarazadas a las chicas, agraviar a los ancianos, robar y pelear. Esto lo escribe en los cuentos de invierno, en el acto 3, escena 3, ¿verdad? Shakespeare. Y después agrega, acá debajo, ¿no? Porque ¿quién otra persona está apta, si no son estos cerebros hirvientes de los adolescentes, para salir a cazar en este clima? Un clima, tremendamente, imagínense, Inglaterra, ¿no? Ya 400 años atrás, ese invierno que sigue siendo hoy muy crudo. Y entonces, lógicamente, si esto es algo que tiene que ver con el desarrollo evolutivo del hombre, que lo estudian las neurociencias, repito, y la psicología evolutiva, ¿no? ¿Desde qué ángulo lo estudian? Desde el cerebro. Se descubre que el cerebro del adolescente no es el cerebro de un niño, no es el cerebro de un adulto. Y, lógicamente, tenemos que saber primero de qué se trata el cerebro, ¿verdad? Antes de situar el cerebro adolescente frente a las redes sociales. Entonces, tenemos que ver que el cerebro está formado por tres partes. Esto es muy simple. El cerebro nuestro está formado por tres cerebros. El cerebro triuno o triúnico. Y estos tres cerebros copian el desarrollo evolutivo de la vida en la Tierra. Entonces, el primer cerebro que apareció con los primeros animales, vale decir, usted sabe que la vida surgió en el agua. Bueno, los primeros animales, un día, decidieron salir al agua y empezaron a reptar. Salió del agua y se hicieron anfibios. Y entonces tenemos los reptiles. Y este es el cerebro del reptil. Es un cerebro que está formado por el encéfalo, por el cerebelo. Y ese cerebro solamente regula de manera automática la respiración, el ritmo cardíaco, el equilibrio, los músculos del cuerpo. Y se llama un cerebro de animales a sangre fría. Un cocodrilo, por ejemplo, si usted se acerca, va a abrir la boca y se lo va a comer. ¿Por qué? Porque es un acto reflejo. Ahí no hay nada más. Ahora, pasaron los millones de años o miles de años y resulta que seguimos evolucionando. La vida en la Tierra continúa evolucionando y llegamos al cerebro límbico o mamífero. Ya hay mamíferos en la Tierra, ¿verdad? Y este cerebro límbico que está acá, en esta cosita marrón, ¿verdad? Es el que procesa las emociones. Por supuesto, cubre el cerebro reptiliano. Y está encargado de los sentimientos. Está encargado de procesar las emociones. Esto es algo muy importante. Es muy complejo y está formado por toda una serie de órganos, ¿verdad? Que son, entre los que está aquí, en esta base, la amígdala cerebral. No la de las gargantas, sino la amígdala cerebral. Que es justamente el centinela de nuestras emociones. Es algo muy básico. Sigue pasando el tiempo, ¿no? Y aquí aparecen los primates superiores, el cerebro cortical neocórtex, que está arriba de las emociones. ¿Ah, qué pasa? Este cerebro límbico, este cerebro emocional, es un cerebro absolutamente dado a la acción. Cualquier emoción la acciona. No tiene control. Pero entonces resulta que aparece el cerebro cortical, que es el responsable de ponerle el control a este cerebro de las emociones. Qué interesante. El 80% de las neuronas que se encargan de procesar los pensamientos, se encuentra justamente en este, que se llama ese hongo, que está muy especializado en el Homo sapiens sapiens, que somos nosotros desde ya, ¿no? Los primates lo tienen, pero nosotros ya hemos desarrollado todo este pensamiento abstracto y todo ese tipo de cosas que los animales o primates inferiores no pueden hacer. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el cerebro adolescente? Bueno, el sistema límbico, el de las emociones, está hiperactivo, induce a la conducta. Y el córtex prefrontal, o ese hongo, ese tercer cerebro, es inmaduro, no frena la conducta. Fíjense que ahora las neurociencias están, una serie de estudios muy importantes, dicen que recién esta zona, esta zona prefrontal, madura a los 30 años. Qué notable. Nosotros les damos la licencia de conducir a los 17, queremos que se vayan a venir solos al colegio, porque todas son grandes. Y así sucede acá en Estados Unidos, estos grandes problemas, ¿no? Que están muy ligados a las redes sociales, pero que son justamente estas fiestas en donde caen desmayados, intoxicados por alcohol, las violaciones. Bueno, ¿debemos demonizar a nuestros adolescentes o debemos repensarnos nosotros como padres? Creo que tenemos que repensarnos como padres, ¿verdad? Porque ellos no son todavía responsables de esto. Súmele este cerebro inmaduro, ¿no? Que no puede controlar sus emociones. A los padres, que les dicen a los hijos, haz lo que quieras, ya sos grande. Le dejan que pongan las reglas en la casa, le tienen miedo, dejan que cierren la puerta y se encuentren con su computadora todo el día. Ustedes saben que frente a Internet, los hijos, un promedio, acá en Estados Unidos, están nueve horas por día en Internet. Algo realmente tremendo. La universidad de... Bueno, esto es interesante. Fíjese, esto es una resonancia magnética funcional. Porque la Universidad de California y la Universidad de Harvard están empezando a estudiar, bueno, en realidad hace muchos años que lo hacen, el cerebro adolescente mediante un video del cerebro. Antes de eso se tomaban fotos estáticas. Ahora, la resonancia magnética funcional, o fMRI, lo que hace es tomar la foto del cerebro en movimiento. ¿Y qué son estas luces que se prenden? Cuando le muestran a la gente determinadas imágenes, se van prendiendo determinadas zonas. Es como una habitación en oscuras que de pronto empezamos a prender ciertas áreas, ¿verdad? Y entonces, el cerebro adolescente expuesto a las redes sociales, este es un experimento basado en lo que les expliqué anteriormente, de la Universidad de California, ¿verdad? Y entonces, este es uno de los fMRI, o resonancia magnética funcional, que hace la Universidad de California. Entonces, hicieron a 32 adolescentes, entre 13 y 22 años, les dieron 148 fotos de Facebook. 40 de esas fotos habían sido suministradas por los chicos. Entonces, esas fotos las fueron mirando, las pusieron debajo de ese escáner, les mostraban las fotos, y hay una serie de cosas interesantes. En principio, esto es, en efecto, un MRI, ¿no? Funcional. Fíjese, en verde, que está encendida la zona de la amígdala, esta zona primitiva de las emociones que están en el cerebro, justamente emocional, que les hablaba antes. Entonces, esta zona es muy primitiva. Y es lo que hace que, justamente, para darles un ejemplo de cómo funciona, vamos por la noche, ¿no? En un parqueo desierto, vamos hacia nuestro auto y de pronto sentimos que hay alguien. Escuchamos unos pasos a nuestras espaldas. Inmediatamente nos invade el miedo y entonces apuramos el paso. Y además vamos a recordar, a largo plazo, que ahí, a ese estacionamiento, no voy más. Entonces, eso es lo que registra, ¿no es cierto?, este lugar, las sensaciones de miedo, de ira, este sistema de recompensa que también se encuentra en el límbico, esta cosa de buscar placer y riesgo. El adolescente probablemente desafía esa condición y no sale corriendo, ¿no? Y dice, bueno, no importa, yo total, si hay alguien que viene me voy a enfrentar y voy a pelear. Es decir, no tiene el control y no tiene todavía ese cerebro montado que nos hace pensar y que nos hace controlarnos. Y esto es lo que descubrieron. Cuando los adolescentes veían, por ejemplo, posts de Facebook y de otras redes sociales en este MRI que le estaban haciendo, notaron que se activan los circuitos de gratificación similares a las personas adictas a la cocaína. Vale decir que el chico que está nueve horas frente a Internet está desarrollando una adicción y una adicción altamente peligrosa, tan peligrosa como la cocaína, ¿verdad? Cuando se le mostraban likes, ¿no es cierto? De las fotos que ellos posteaban, ¿verdad? A mayor cantidad de likes, mayor activación de la amigra en la cerebral. Es la que les mostré recién. Es decir, cuando se ponían excitados, se ponían con esta sensación de placer. No importaba la imagen o lo que habían posteado. Sencillamente la cantidad de likes. Y ahí es lo que Coleman, un gran psicólogo, llama secuestro a mi paladar. Quiere decir que estamos secuestrados por las emociones. El adolescente está secuestrado por sus emociones. No puede salir de eso. Quiere siempre ese placer, busca el riesgo, ¿verdad? Busca el desafío. Porque aún no tiene desarrollado, y lo quiero repetir, aún no tiene desarrollado el cerebro, el neocortes o corteza cerebral. ¿Qué nos hace pensar que nos hace tomar decisiones? Y que controla, decisiones adecuadas, ¿no? Y que controla todas las emociones que parten del cerebro límbico o emocional. Y otra de las cosas es el efecto conformidad del adolescente. Le dan likes a cualquier foto, pero aquellas fotos en particular que tenían muchos likes. Vale decir que los adolescentes con ese cerebro tan inmaduro, exclusivamente emocional, no pueden estar frente a las redes sociales. Es importante. Esto lo vamos a estudiar en el módulo 11 de la comunicación del adolescente, el cerebro adolescente, en el módulo 11 del Penso en la Universidad de la Familia, ahora sí. Bueno, esta es una imagen justamente del cerebro con la en rojo, la amígdala, y todo este sistema importante, hipotálamo, glándula pituitaria, hipocampo, todo esto es lo que está altamente activo, está como hirviendo, digamos, en ese cerebro, como decía Shakespeare, como hierve el cerebro de los adolescentes. Entonces, el adolescente es un ser secuestrado por sus emociones. Lo que prevalece en ellos es la emoción y no el cerebro. Ahora, en los adultos, la amígdala también, la amígdala también tiene realmente su peso. La amígdala está enterrada en los lóbulos laterales del cerebro y está formada por dos amígdalas en forma de almendra. Y entonces, ¿qué pasa? Que el cerebro puede controlarse cuando está en el estacionamiento y siente miedo, bueno, sale corriendo, trata de buscar el auto. Y entonces nuestros adolescentes no. Se arriesgan muchas veces poniendo en peligro su vida, poniendo en peligro la vida de los demás, ¿verdad? Y no hay manera de ponerles un límite, ¿no? Porque en realidad, evolutivamente, y desde el punto de vista neurocientífico, neurobiológico, en realidad no lo pueden hacer. Estar en Internet, tenemos que recordar que es lo mismo que estar en la calle. Esto lo dijo el director de Missing Children, que lo tuvimos aquí, trabaja para el FBI, Álvarez, ¿no? Fernando Álvarez. Estar en Internet es lo mismo que estar en la calle. Por lo tanto, tenemos que pensar en colocar un código vehicular. Tenemos que, así como cruzamos la calle y tenemos un semáforo, porque no cruzaríamos la calle, ¿no? Si no hay un semáforo, pues nos agarra un auto. Tenemos que saber cuándo parar, cuándo avanzar. Esto es muy importante. Es decir que, así como en la calle, el tránsito vehicular está regido, tenemos que estar de acuerdo y consensuar. La familia y la escuela deben consensuar un código común, vital, necesario, para que nuestros adolescentes puedan manejarse. No digo que no lo usen, porque Internet tiene cosas positivas. De hecho, esta carrera va a ser online, desde ya, ¿no? Estoy diciendo, para que lo usen con ciertas restricciones, para que lo usen sabiendo a qué se exponen, ¿verdad? Porque están frente a una pantalla, pero están en la calle. Como si se encontraran, por ejemplo, con alguien que les vende droga, o como alguien que los quiere prostituir. La diferencia es que hay nada más que una pantalla entre esa otra persona y nuestros hijos.